Entre las pérdidas provocadas por los incendios que devastaron la región de Ática en Grecia está la casa y archivo personal del director de cine Teo Angelops, que falleció en 2012, atropellado por una motocicleta, mientras preparaba la quesería su próxima cinta. Su viuda, Phoebe Angelops, dijo a medios locales que entre los documentos calcinados estaba su correspondencia, los libros que le habían dedicado sus autores preferidos y material relacionado con sus películas.